Gente, yo no pienso lastimarte, yo te amo como a nadie y no quiero separarme de ti Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido, siente lo que somos tú y yo Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor, no hagas caso a lo que diga, solo escucha Al corazón